Si unimos carretera y nieve podemos hablar de uno de los principales problemas a los que se enfrentan los conductores durante el invierno. Y la situación se complica si tenemos que poner las cadenas. Nos metemos bien debajo del coche y tiramos la cadena hacia allá. Y por la propia forma nos saldrá por aquí. Se recomienda aprender estos pasos en el garaje de casa o en cursos como este. No había puesto las cadenas nunca, también es mi primer año de carne, nunca me ha tocado. Pero bueno, las lecciones van bien siempre. Lo considero un curso muy útil, deberíamos hacerlo todo el mundo. Jornadas prácticas como esta ayudan a saber enfrentarnos a la conducción en condiciones adversas. A veces tenemos el coche aparcado en la travesía, tenemos simplemente el trocito para salir la carretera limpia, pues pones las alfombrillas del conductor y del pasajero en las ruedas, tienes tracción y ya sales. Y ya las recoges, las metes. Se te ha mojado, pero te evitas poner cadenas. Pero también se recibe teoría para saber que es recomendable incluir en el coche un spray descongelador con el que quitar el hielo de parabrisas y retrovisores o cadena líquida. Yo pensaba que era algo que no servía para nada y resulta que es muy útil, tiene muchos usos y sobre todo para salir en algún momento de pocos metros es muy útil. Importante además llevar el depósito lleno y ropa de abrigo por si acabamos pasando mucho tiempo parados en la carretera.